Anduvieron bien The Beats en Liverpool, digo yo, que hay como un paracaidista en el tema así, mirá... Oíme, ¿sabés cuántas bandas? Había 150, amigo. ¿150 bandas? Y los ingleses cuando se pusieron de pie, los de Liverpool, que son puristas y son dificilísimos, para aplaudir a estos chicos, fue impresionante. The Beats es, obviamente, el conjunto que cantó, que es una especie de remembranza de los Beatles. Pero de las mejores hechas, porque si cambian de ropas en todas las épocas, lo que los Beatles no tocaron en vivo, lo tocan ellos. Mirá, si vas al Rex el 17 de septiembre, te garantizo que lo vas a pasar bien en serio. ¿Y cómo les fue allá? ¿Era una especie de concurso? ¿Cómo era? Porque me dijiste que había un montón de bandas. No, 150 bandas. Eran 6 escenarios al aire libre y 46 pubs al mismo tiempo, todos con músicos en vivo haciendo Beatles. Ah, perfecto. Esto estuvieron en el principal, en el escenario principal. Viste que los pude presentar. ¿Los presentaste vos? ¿Cómo te colaste ahí? Y nos colamos ahí con el Diego, el guitarrista, el que hace Lennon, me hizo una señita y cuando el animador hizo el famoso chiste Don't cry for me, Argentina, The Beats, me mandé ahí. Y alargaste. Y alargaste. Ahí es un gentleman. The Beats, mi país, dijiste, por las dudas. Cosa que si tiraban con monedas, le invocaran a ellos y no a vos. Mi país lo dijiste en castellano, no dijiste en inglés. My country. No, no, dijiste, My country, dijiste, mi país. Mi país, sí, está bien. Dijiste, mi país, que ahí no entendía nadie de qué decía. No, sí, sí, entiendo. Ahí te retiraste y si había monedazos, que pasaran. No va a haber monedazos, ahí son buenísimos los tíos. No, no hubieron, la verdad. Y muchas gracias por haberlos traído.